Tenemos más de 100 personas que se estuvieron capacitando. Muchas de las personas que se están capacitando de mañana son varios feriantes que están acá por la tarde. También tenemos a la Dirección de Niñez y Juventud desde la provincia de Entre Ríos, que nos está acompañando en lo que son los stands interactivos, donde hay juegos lúdicos e interactivos para que puedan venir a participar todos juntos. También está la gente del Distrito del Conocimiento y Marca Paraná, que está haciendo una acción en redes, sorteando unas visitas con el bus turístico por la ciudad. Trabajamos también con otras instituciones, como la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Club de Emprendedores, con UADER también, a través de la Facultad de Ciencias de la Gestión, y con CIDE Creer que amablemente estas instituciones nos acompañaron con sus capacitaciones para los emprendedores. Y por fuera también, por fuera de Sala Mayo, también una serie de food trucks, con mesitas, va a haber DJ y varias actividades como para poder acompañar la salida de los y las paranaenses. Me parece una idea excelente que se fomente esto desde el municipio, desde el gobierno de Entre Ríos. Creo que hoy en día, ante las situaciones económicas, está bueno empezar a liberarse un poco y tratar de buscar otras opciones para poder también trabajar y salir adelante de una manera más independiente. Las jornadas son muy interesantes porque nos vienen muy bien, nos hacen a la creatividad, a pensar, a también utilizar lo que son las finanzas porque eso es muy importante en el emprendimiento. Uno se desarrolla en la parte de la costura, depende del emprendimiento de eso, en lo artístico, pero dejamos de lado lo otro y por ahí es lo que impulsa más que nada al emprendimiento. La verdad que la oportunidad de que nos brindan desde el municipio para hacer esto es favorable, digamos, porque tener un lugar donde vos ponés tus productos, que la gente pueda venir a verlos y poder mostrarles todo esto es sumamente positivo. Gracias por ver el video.